Acaba contrato Dybala, ¿eh? Juntar a Dybala con Messi es buena idea No lo sé Dybala-Messi-Depay Serían como tres delanteros muy móviles, ¿no? Serían tres delanteros muy móviles Los tres podrían jugar Tanto en el centro como en una banda Es una opción, Pablo Dybala Si queremos un delantero más fijo Pues voy a mirar en... La verdad es que voy a mirar en trasero de Márquez Porque es que no se me ocurre, tío ¿Quién puede venir como delantero? Striker ¿Quién puede venir como delantero, como striker? Marcus Rashford ¿Qué os parecería Rashford? Estoy buscando aquí por potencial No debería buscar por potencial Voy a buscar por valoración actual Claro, voy a poner un filtro de edad Porque si no aquí me están apareciendo jugadores Demasiado veterano sí que no voy a fichar Raúl Jiménez ¿Y Cardi volviendo al Inter? No, no lo veo Rashford Rashford podría ser una buena opción ¿Queréis que haga una encuesta o algo? Lingard No creo yo que Lingard sea una opción Voy a buscar a Rashford Vamos a buscar a... Martial Rashford, Martial Sterling Joao Félix Joao Félix Joao Félix Es que Joao Félix Lo tengo yo apuntado, eh, para el Madrid Pero venga, no, Joao Félix Vale, Rashford Martial Sterling Rashford Martial Sterling Sí, voy a poner una encuesta Joao Félix Y Sancho Ah, Joao Félix lo tenía ya en lista Pues lo he quitado y lo he vuelto a poner Y por último, Jadon Sancho Que Jadon Sancho puede ser muy típico, pero... Bueno, el año pasado lo tuvimos en Madrid Pues este año en el Inter ¿Por qué no? Vale, vamos a... Vamos a poner una encuesta Vale Pongo una encuesta, ¿vale? Y en esta encuesta, pues, vais a elegir vosotros Quien viene al equipo Vale Pregunta Sustituto De Lukaku Opciones Hemos dicho Raheem Sterling Marcus Rashford Anthony Martial Y hemos dicho Joao Félix Joao Félix Y por último Jadon Sancho Podéis votar desde ya Tenéis tres minutos, ¿vale? Vamos a tener tres minutos en cuesta Y podéis hacer un voto cada uno Y además Usando puntos del canal O usando bits Podéis hacer votos extra Así que Yo os dejo aquí con la encuesta Y mientras Vamos a mirar un momento ¿Puedo abrir? No puedo abrir esta encuesta En otro sitio Vale Aquí Los resultados de la encuesta Vale Vale, ahora Cuando termine la encuesta Pues ya Lo comentamos Mientras Voy a ver si podemos Hacer algo más Estoy pensando Por aquí Creo que no hay nada más que hacer ¿No? Bueno, sí Voy a adecuar un poco El banquillo Que esto está un poco Voy a poner a todo Varela Varela Y me falta Marco Llorente Que acabo de ficharlo Es importante Los jugadores Que tengas aquí Puesto en el banquillo Porque son los que Me van a entrenar después Y ahora mismo Wamanguituka Y Pinamonti No Voy a poner a Harvey Elliot Que es el que se va a quedar en plantilla Pinamonti en principio Pues no Vale Yo a Mario Lo voy a poner por aquí Porque en principio es El sexto centrocampista Digamos Y Y faltaría El delantero Que evidentemente Es el que estamos Intentando fichar ahora Vale Os leo Solo han votado tres No sé cuántos han votado Pero Tenéis la encuesta ahí Tenéis tres minutos para votar Vale Vamos a ver Esto está también ajustado Sí, más o menos Más o menos Mientras podríamos seguir mirando El tema de Pervis y Stupiñan Me parece que ha llegado antes El informe Creo que ha llegado antes El informe De Stupiñan ¿O no? Sí Ahí que es el informe Sobre Pervis y Stupiñan 36 millones y medio De valor Barato no es Giovanni Reina Está libre ¿Qué es esto, tío? Vale Yeri Test Estos son los Los típicos Los míticos Agentes libres Que tú me decías ¿No? Pues Pues vale Me gustan Me gustan estos Agentes libres Giovanni Reina Está libre Lo voy a fichar ahora mismo Lo voy a fichar ahora mismo Porque es un jugador Que tiene Muchísimo potencial Y está libre Es que está libre Es que está libre Giovanni Reina Está libre Es que aquí Hay que ir De cabeza por él A ver Voy a mirar En estas listas Aunque estas listas En principio Son por liga Pero Vale, este es el de España Este lo hemos visto ya Este es el de Italia No sé cuál estaba Reina Pero me lo he encontrado ahí De casualidad Yo creo Claro Es que esto empieza A ojerar a los jugadores En Italia Pero después El jugador cambia de liga El jugador aparece En el equipo que esté Veis aquí Aparecen jugadores De la Premier Pero si algún jugador Se ha ido de la Premier Aparecerá en el equipo Que está ahora Por ejemplo Pogba Que se ha ido del Barça Vale Pues el libre Tiene que estar en este Que es de la Bundesliga Giovanni Reina ¿No? Debería aparecer por aquí Eh... ¿No? ¿Dónde he encontrado Yo a Giovanni Reina? ¿Lo he encontrado aquí? Este no sé qué es Ah, vale Este es como Jugadores de resto del mundo Vale, sí Este no está asignado Exactamente a ningún sitio ¿No? Está como con agentes libres Y me ha ojeado A Giovanni Reina Pues bien ojeado Bien ojeado Porque ahora Giovanni Reina Va a venir al equipo ¿Gano Martial? Pues sí, efectivamente Gano Martial Vamos a hacer aquí Un desglose de votos Vale, pues A ver un momento Esto no ha cargado bien Ahora Eh... Vale Aquí aparecen los votos Por Martial Han votado tres personas Por Martial Una por Sterling Y otra por Joe Félix Sí Vale, pues ahí Ahí queda eso Ha ganado Martial Ha ganado Martial Martial tiene 84 85 de medio Lo hemos visto antes Eh... Primero vamos a ir a por Giovanni Reina Ya que está libre Lo fichamos y lo ponemos cedible La idea es que salga cedido Porque aquí no tiene sitio También lo hemos fichado A Giovanni Reina de Chelsea Lo sé perfectamente Pero claro Es que aprovechar a este jugador Que está libre Es que Tengo que hacerlo sí o sí ¿Cuánto cobra Reina? ¿Cuánto cobra Reina, tío? Rol de promesa Sí Cinco años Poco Poco A mí no me vale como referencia Por favor Que la gente me diga Cuánto tiene que cobrar No, no lo veis ¿Cuánto le pongo yo a este? ¿Cuánto le pongo yo a este, tío? Reina Aquí pone que cobra 3.000 Cinco mil Unos 20.000 Tenemos dinero ahora mismo No me importa pagar de más No me importa pagar de más Ahora mismo no me importa pagar de más ¿El jugador ha perdido valor? Pues tampoco sé si ha perdido valor Porque no lo teníamos ojeado Pero sí sabemos que tiene potencial De toda una joven promesa Así que Giovanni Reina que llega al equipo Le vamos a poner el plan de desarrollo Lo vamos a poner excedible Y le voy a poner el plan de desarrollo Que el plan de desarrollo Es para que juegue de De extremos Sí, yo creo que sí De extremos Como extremo izquierdo Es la posición ahora mismo De Wamangituka Pero es lo que hay Wamangituka Es lo que hay Wamangituka es lo que hay Vale 9 millones ¿En qué momento vale 9 millones? Porque estamos en la segunda temporada No en la primera Y yo creo que aquí No conocíamos el valor Porque estaba Sin ojear Tiene 10 y medio Vale 9 millones ahora ¿Cómo sabes que vale 9 millones ahora? ¿Cómo sabes que vale 9 millones ahora? Si no No se veía el valor Estaba sin ojear No se veía el valor ¿O sí? Porque mi modo de carrera Lo fiché A ver Yo tengo claro Que perder no ha perdido Quizá ha ganado No sé Quizá ha ganado Pero es que creo que no puedo saberlo Creo que no puedo saberlo Por una cuestión de De que no estaba ojeado Yo lo he fichado 20 veces Y está igual Pues si está igual Para adelante Para adelante Vale Hemos dicho que vamos a fichar a Martial Por valoración La verdad es que no tiene mucho sentido Hostia Dibala no lo he metido yo En la encuesta Sabía yo que se me olvidaba De meter a alguien en la encuesta Sí Se me olvidaba meter a Dibala Bueno de todas formas Habéis votado por Anthony Martial Esto mantendría a Messi Como extrema derecho Y a Depay como extrema izquierda Vamos a ver Cuanto nos cuesta Martial Sí venga Ahora todos habríais votado a Dibala ¿No? Ahora todos Todos habríais votado a Dibala ¿Esto qué es? ¿Evviar un mensaje En modos a los espectadores? Estoy mirando lo que se puede hacer Con los puntos del canal La verdad F Dibala ¿Queréis a Dibala o qué? Voy a negociar por Martial A ver cuánto me cuesta Martial Cuánto me cuesta Dibala Y si queréis Hacemos una pequeña encuesta rápida Un minuto De Martial o Dibala Ya que Dibala no ha podido competir Esos intercambios Que me ofrecen tan raros No 10% Vale Te voy a subir a 85 No me estás pidiendo Demasiado Vale Martial 85 No me voy a costar más 85 Tampoco Me debería costar más 85 Porque Martial está por debajo del resto La verdad Me parece Seguramente me parece peor Habéis votado Martial Pero a mí Martial seguramente Me parece peor Yo creo que a mí Martial Me parece el peor De las opciones que había Pero habéis votado a Martial ¿Queréis ver a Martial en el Inter? Vamos a ver a Martial en el Inter O a Dibala O a Dibala Vamos a ver cuánto costaría Paulo Dibala Recordemos que acaba contrato Va a ser más caro Eso tenerlo clarísimo Porque es mejor jugador 112 Abro con 100 Qué pesado con los intercambios Tío Que no quiero intercambios Si algún día quiero intercambios Pues ya te lo ofreceré yo 100 100 no es caro 100 no es caro Vale Encuesta rápida Encuesta rápida Vale Encuesta rápida F por Dibala Respuestas Dibala A ver si escribo bien Dibala 100 Y la otra opción es Martial 85 Vale Son las dos opciones Duración Un minuto Un minuto Encuesta rápida Encuesta rápida Vale Martial O Pablo Dibala Pablo Dibala Significaría también Debilitar a A la Juventus Ostras Y si fichamos a Fasalic Bueno También está la opción Ojo Fichar a los dos Y vender a Eriksen Es otra opción Es otra opción Incluso Dibala Podría encajar más como Sí, sí Sí, podría encajar más De hecho es que Encajaría más como Medio centro ofensivo Aunque para eso También está Messi Para eso también está Messi Que a Messi La reconversión A medio centro ofensivo Le queda poco Kimmich me cuesta 100 millones Cuando acaba Contratando 12 meses Y tiene 115 de valor En ese momento Sí, sí Ya veo Hemos dicho Hemos dicho Sí, hemos dicho Que vamos a esperar un minuto Voy a guardar No sé si he guardado Creo que sí había guardado Pero Yo he guardado todo el rato Por ese caso Hostia, pues gana Gana Dibala Gana Dibala Por un voto Pero gana Paulo Dibala Pues Pues gana Paulo Dibala Gana Paulo Dibala Vale Gana Paulo Dibala Si recibimos una oferta Por Eriksen Si recibimos una oferta Por Eriksen Vamos a fijar Otro jugador Atacante Y vamos a cambiar O a Dibala O a Messi Al puesto de medio centro ofensivo Vale Si llega una oferta Por Eriksen La vamos a negociar Vamos a vender a Eriksen Y Ficharemos Un atacante más Y a Messi O a Dibala Uno de los dos Lo pasaremos Al puesto de medio centro ofensivo Me he dejado 3000 puntos en Martial Joder Pues que F F tremenda Cláusula Cláusula 300 millones 187 Me redondeas a 200 Yo creo que si Creo que si 200 millones Vale 210 Dibala A ver si puedo bajarlo un poco Bajamos a 200 Bajamos a 200 Dibala fichado Son 100 O 100 y pico Devuelveme Los tengo el ticket 120 y medio Pues sería que incluso Dibala ha subido más Vale De momento fichamos a Pablo Dibala Fichaje top Debilitamos a la Juve Y nos traemos un jugador Que es top mundial Como es Pablo Dibala Vale El fichaje de Dibala Implica 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 el fichaje de Dibala Que vamos a jugar Con un Estilo Completamente diferente Al que teníamos antes Porque Dibala No es Lukaku No hace falta que lo diga Dibala no es Lukaku Es un jugador De un perfil Completamente diferente De hecho voy a cambiar La posición Al segundo delantero Y de momento Vamos a mantener esto Me decís que fiche a Dibala Y a Martial Vamos a esperarnos Es que ahora mismo Martial no tiene sitio Si vendo a Ericsson Si llega una oferta Por Ericsson y lo vendo Entonces sí Pero ahora mismo Vamos a quedarnos así Dibala no sé qué decirte Porque Dibala no es un jugador lento Puede No es un jugador lento Puede meterse Puede tirar Desmarques de ruptura Por detrás de la defensa Pero también es un jugador Que puede venir a recibir Que puede jugar Como falso nueve Para crear espacio A Depay Y Messi Creo que voy a dejarle Ataque mixto Creo que a Dibala Le voy a dejar ataque mixto Que haga lo que le dé la gana Un poco Y que se quede arriba Que se quede arriba Liberado de tareas Defensivas Y ahora vamos a mirar El plan de desarrollo De Pablo Dibala Vamos a mirar El plan de desarrollo A ver qué le podemos poner Es que es extraño El tema este Moverse por aquí Mira le han puesto Nueve directamente Vamos a mirar El plan de desarrollo Desde aquí bancamos El Gita Dibala Y el acosamiento El acosamiento Acosamiento No sé si existe Como vocablo El acoso en prensa Como Dembélé Pues Yo pido que no Pido a la prensa Por favor Y a la afición Que no se ponga en contra De Pablo Dibala Porque Puede ser un jugador Que nos haga Llegar al siguiente nivel Mira Dibala Te voy a mejorar El rendimiento defensivo Como segundo delantero Que eres Y ya si acaso Te entrenamos Como delantero centro Después Tiempo de entrenamiento Para delantero centro Bueno Dos semanas Para ser medio centro ofensivo Dos semanas como extremo 94 delantero centro Vale No parece que vaya a ser Delantero centro No, tarda mucho No creo que le entre Nego Delantero centro En ningún momento Dibala Que de momento Está aquí en el equipo Acaba de llegar Y ya veremos Cómo funciona Cómo va funcionando Si no me equivoco Ahora estábamos negociando El tema Andanovic Ya hemos fichado El sustituto de Lukaku Martial 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 se queda Un poco aquí En stand-by Se queda Se queda ahí Martial se queda ahí ¿Qué hay oferta por Ericsson? Pues Martial Entrará en acción ¿Qué no hay oferta por Ericsson? Pues Martial Se quedará ahí Vale Pues Toca avanzar un poquito En el mercado Y ver qué vamos Recibiendo Qué vamos haciendo Cinco mensajes Brasado vendido 3.550.000 Vale Martial está deseando Iniciar Igual te toca Esperar un poco El Madrid Me ofrece a Isco Por Varela Espérate que eso Que eso igual No sé si me va a interesar Pero Gracia nos va a hacer Seguro Y ni Marco 3.250.000 Al Brentford Vamos a aceptarlo Antes de mirar Lo de Isco Aquí tenemos Ah vale Reina que está de acuerdo Con la cesión Sí bueno Reina Sí Sí No hay nada que hablar Sí Varela Me está ofreciendo a Isco Isco es un exjugador De fútbol No lo voy a aceptar No voy a aceptar Y creo que ni siquiera Voy a negociarla Porque Varela Estuvo mucho tiempo Lesionado la pasada temporada Pero cuando jugó En sustitución de Eriksen Creo que tuvo buenos partidos Tuvo buenos momentos Y tiene 87 de potencial Creo o algo así Varela Así que Hay que confiar en su progresión Y no tiene ningún sentido Ahora mismo cambiarlo por Isco A no ser que Madrid Me hubiese pagado una fortuna Pero tampoco quiero Tentar a la suerte En Madrid Es de pagar Fortunas en Madrid No sé por qué He detenido Estaba pensando que Habían contestado De Sandanowicz Pero no Si fichas a Martian Y marca 50 goles Esta temporada Cuando acabe la temporada Regalo 50 subs No No voy a fichar a Martian No voy a marcar 50 goles No voy a marcar 50 goles Porque ya la temporada De Luca La pasada Me pareció espectacular Y marca 37 Estamos hablando de 50 goles 5 subs No 50 He dicho 50 Bueno 5 Pero que no voy a marcar No voy a marcar 50 goles No voy a marcar 50 goles Si llega uno a Z por Ericsson Ficharé a Martian Pero no voy a No voy a No voy a ficharlo Ahora mismo Sin que salga Ericsson Porque Es que lo veo imposible Eso de que llegue a 50 goles Es que me parece imposible Sandanowicz está con un pie fuera ¿Cuáles son las opciones? Hablábamos de Black Hablábamos de Onana ¿Quién podría llegar Para el centro de campo? Para el centro de campo No para la portería Para el centro de campo Estoy pensando en la salida De Vindaldum Pero eso no No ha sucedido aún Si ha sucedido ya La salida de Sandanowicz 30 millones al gol Me parece una venta Espectacular Por un jugador De 36 años Que estaba en clara decadencia Y al que le queda Una temporada O dos Me parece una venta Espectacular El Brighton se quiere llevar Interés por Ollarzao El de Bayern de Múnich Que ha sido 100 millones No estoy en esa lucha El EIC 50 por Diego Carlos No estoy en esa lucha Y Marco Albreinfor 3 millones 250 Me gusta Y Martial se ha enfadado Pero bueno Si quiero volver a negociar Podría hacerlo Bien Sandanowicz ha salido Toca ir a por un portero Toca ir a por un portero Toca ir a por un portero Onana 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 O Black Django Black Pues estamos hablando Seguramente de El mejor portero del mundo El relevo En la portería de Slovenia De Sandanowicz Y podría ser el relevo En la portería del Inter De Sandanowicz también La otra opción Onana Portero joven Con progresión Con Un año de contrato Voy a negociar Si os habéis fijado Me decía el juego Que tengo que pagar Entre 65 y 65 Voy a ofrecer 60 Me va a aceptar 60 Vale No voy a Si, si voy a guardar Si voy a guardar Que ayer no guardé En una de estas Que dije No, mira que fácil Si tengo que negociar Una segunda vez Me van a aceptar muy fácil No No me aceptaron tan fácil Onana me costaría 60 ¿Cuánto me costaría Django Black? Por comparar Por comparar un poco Yo ficharía a Black No, Donnarumma Lo fiché en el Chelsea Teresín acaba con trato también Teresín no sé por qué Pero no me llama tanto la atención 171 Baja un poco Anda 125 161 161 130 171 140 140 Se lo va a pensar Simeone es Es duro Simeone es duro Bastante duro Voy a negociar con Tereskin Así un poco por ver Que pide el Barça Unos 100 millones por Tereskin Imagino 107 100 Creo que me va a aceptar 100 Si no hace gilipolleces Ofrecerme intercambio de jugadores Creo que me va a aceptar 100 Porque los jugadores que me han contrato Me están aceptando por debajo de su valor Todos Todos menos el Barça contra Tereskin ¿Me quieres aceptar 100, tío? No te voy a pagar más de 100 No, 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 no 110 No, que va, que va No, descartadísimo Vamos Me están aceptando todos por debajo del valor Y voy a venir el Barça ahora a pedirme más Que no, que no, que no Mira cómo va reculando Mira cómo va reculando Que me acepten los 100, tío No voy a subir Me niego a subir Mira Te subo un euro Joder Subo un euro, de hecho Me ha aceptado 100 millones 100 millones y un euro 100 millones Un euro Vale, pues He hecho el uf Porque estaba poniendo el Barça muy pesado La verdad Hacemos encuesta rápida Vale Encuesta rápida Para el portero Encuesta rápida para el portero Voy a No usaba yo mucho esto de las encuestas Voy a empezar a usarlo Porque así podéis gastar vuestros puntos del canal Los que queráis Evidentemente Y los que tengáis Y así Bueno, pues Vais tomando más decisiones Sobre la serie Y no es tanto de De preguntaros Si leerlo en el chat O Black Más de 140 Porque van a ser Más de 140 O Nara 60 Ter Stegen Bueno, voy a poner 100 Vale 100 Voy a poner 100 Más 1 entre paréntesis Vale Ahí tenéis encuesta Vale Para elegir el portero Vamos a poner encuesta Eh, un minuto Si es que tampoco Tampoco tratáis más de Si es Abrir la encuesta y contestar Tampoco Tampoco tenéis que pensar aquí mucho O Black O Nara Ter Stegen Ahí tenéis las opciones Yo mientras Mientras voy a avanzar Un par de días en el calendario Para ver si Tenemos respuesta A lo de hablar De hecho creo que avanzando Un día ya le contestan Creo Eh, sí Efectivamente te contestan Bueno, en lo que se da En lo que termina la encuesta Voy a Negociar a ver cuánto sería exactamente Ya no Black Pero Ah, mira Le hace estado a 140 Pues mira, por 140 Pues no hay nada que negociar Porque son 140 Vamos a ver quién gana Como sustituto de Handanovic En esa pelea Yo votaría por Black Yo no he votado Creo que puedo votar Pero no he votado Yo votaría por Black Porque al final es el mejor Sí que es verdad que a Unana No sale muy barato Pero ¿Para qué queremos el dinero? ¿No? Si es que el dinero está Para gastarlo Y para intentar tener El mejor equipo posible Y el mejor equipo posible Es con Black ¿Ha ganado a Unana? Pues bueno, pues ha ganado a Unana Pues ha ganado a Unana, ¿vale? Con 3 votos Gana a Unana Para mí el mejor fichaje Es a Unana Al final Sí, que Unana es más barato Pues claro que es más barato Pero Tengo casi 400 millones de euros ¿Creéis que me importa ahora mismo el dinero? Ahora mismo lo que me importa Es tener el mejor equipo posible ¿Queréis ver a Unana? Pues oye, voy a fichar a Unana Si esto fuese el año pasado Si esto fuese FIFA 20 No, no Es que ni os habría preguntado Es que Black lo pilla siempre Joder, todavía no hemos visto a Black En FIFA 21 Si esto fuese FIFA 20 Ni os habría preguntado Pero esto es FIFA 21 En este FIFA 21 En la simulación visual No es tan importante La valoración del jugador Como el rendimiento que pueda darte Y Unana puede rendir Mejor que Black Puede pasar que Unana Rinda mejor que Black Nosotros no teníamos La mejor plantilla con el Inter Y hemos hecho el triplete Y no teníamos la mejor plantilla Este año funciona más Por rendimiento Por tácticas Y por todo eso En la simulación visual Que por Unos números que tengas En la valoración Por eso Hago las encuestas Por eso os pregunto Y por eso Voy a fichar a Unana Y no vayan a Black